Ahí están. Objetivo de la clase, número uno, entender el concepto de circulación y sus elementos, comprender qué es el flujo circular de la renta, es un modelo bien interesante, y conocer los tipos de mercado. Comenzamos entonces con circulación, brevemente. ¿Qué es la circulación? Es la segunda fase del proceso económico, fase en la cual se trasladan los productos al mercado para su posterior intercambio. En esta etapa se integran las unidades de producción con las unidades de consumo, es decir, empresas y familias. Por eso en esta fase es muy común decir que se une tanto producción con consumo. ¿A través de qué? A través del mercado, el elemento principal de la circulación. Un poquito para no repetir lo que dice el texto, ¿no? A manera resumida, profe, ¿qué decimos que es circulación? Dos momentos. Y ya lo hemos repetido en el proceso económico. Dos momentos tiene la circulación. Lo primero, el traslado. Lo segundo, el intercambio. Eso pasa en la circulación. Traslado e intercambio. En la producción se generan los bienes y servicios. En la circulación, esa producción generada se traslada para su posterior intercambio. Ahí está. Bueno, sin duda alguna, esto de comprar, vender, de que tú veas que de pronto, cuando llega por aquí cerca alguien diciendo limón, limón, papaya, papaya, tú ves camiones en la carretera central trayendo productos a Lima o de Lima hacia provincias, todo eso es parte de la circulación. Tanto el traslado, tanto el traslado como los intercambios. Aquí no hay mucho que decir porque eso ya lo hemos mencionado en alguna clase. Elementos de la circulación. Esto sí me parece muy importante. Profe, ¿cuáles son los elementos? Mira, son todos aquellos instrumentos o elementos necesarios para hacer que los bienes y servicios lleguen desde las empresas hacia las familias. Por aquí. Mira, desde las empresas hacia las familias. Y nosotros debemos notar que desde las empresas a las familias se va a dar lo siguiente. Mira, primero que nada, bueno, este yo lo dejaría al final. Este elemento lo voy a dejar al final. Por aquí. Primero que nada, bueno, se requiere dinero. Las empresas. Tú sabes que las empresas requieren de factores productivos. Y los factores productivos, en alguna clase ya lo hemos visto, van a ser otorgados por las familias. Por lo tanto, la empresa, a través de un precio, tiene que estar acordado la entrega de sumas monetarias, la entrega de dinero. De igual forma, las familias adquieren de las empresas bienes y servicios. Por lo tanto, las familias también tendrán que entregar dinero a las empresas por la adquisición de, en este caso, pues, elementos llamados bienes y servicios. Ahí está, dinero. El crédito. Profe, ¿el crédito es importante en la circulación? Eso no me cuadra, profe. El crédito termina siendo clave. Y la respuesta es que sí. ¿Sabes por qué? Porque la idea de la circulación, la idea de la circulación es que todo lo que se traslade se intercambie. Todo bien que ha sido producido, la idea es que en la circulación sea intercambiado, sea adquirido por las familias. Pero a veces las familias, sí queremos adquirir productos del mercado, sí requerimos los productos, pero no tenemos el dinero. Entonces, si no tenemos el dinero en el hoy, pero tenemos compromisos de pago hacia el futuro, la idea de la economía es que no se detenga. Y el crédito agiliza ello. Un ejemplo. Mira este ejemplo bien interesante. El mercado inmobiliario. Profe, ¿qué pasa en ese mercado? ¿Qué se vende? Inmuebles, bueno, lógico. Departamentos, casas, terrenos. Pero una casa, vamos con el caso del DEPA. Un DEPA, en realidad está miles de soles, ¿no? Tú no vas a encontrar un DEPA que esté mil soles, cinco mil soles, diez mil soles, ¿no? Lo común es encontrar, pues, uno que esté ciento cincuenta mil barato a doscientos cuarenta mil, trescientos mil, quinientos mil, ochocientos mil, un millón a veces, ¿no? Depende de la zona, el distrito, el tamaño, etcétera. Entonces, lo común, lo común es que las familias, las familias se endeuden a veinte, veinticinco años con un banco para poder adquirir un DEPA. Ahora, yo te pregunto, ¿tú imaginas que no existiera el crédito? Imaginas que hay una inmobiliaria que hace, y hace, y hace DEPAs, y de pronto aparece una familia y le dice, oye, quiero comprarte un DEPA, ya listo, mira, te lo dejo en doscientos mil. Y la familia cuenta a su chanchito, dice, uy, mira, yo recién voy mil, me falta, ¿no? Me falta. Espérame, ya voy a juntar. O sea, ¿tú crees que las inmobiliarias te van a esperar veinte años, si es que logras ahorrar en esos veinte años? Cuando tú lo ahorras por tu propia cuenta, normalmente demoras más. ¿Te va a esperar veinte años para recién venderte ese DEPA? Entonces, si la empresa, las inmobiliarias, no venden rápido, ¿tú crees que van a seguir produciendo DEPAs? Imagínate, ¿no? Hago, hago, este, trescientos DEPAs, y, y, y veo que hasta ahora solo me han, porque hay gente que sí podría pagarlo al cash, algunos le van a comprar, ¿no? Que le comprarán dos o tres. Pero, ¿tú crees que la inmobiliaria seguirá produciendo DEPAs si ve que no se tranza eso? ¿Tiene lógica ello? No sé o no. Ya, encima de eso, si la inmobiliaria no vende rápido los DEPAs, ¿profe, qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es simplemente que va a comenzar a despedir gente. Va a comenzar a despedir gente. La producción se para, y esta gente que es despedida, muchos de ellos seguramente querrían comprar un DEPA. Entonces, lo, lo, lo más lógico es que esta gente ahora se quedó sin ingresos y sin participar en la producción. Como bien dice Mérida, la economía sería muy, muy lenta. En cambio, mira esta otra opción. La otra opción, la que existe el día de hoy, es que gracias al crédito, muchas familias se van a endeudar a 20, 25 años por la adquisición de un DEPA. ¿Profe, se endeudan con la inmobiliaria? No con la inmobiliaria. Se endeudan con el banco. El banco le entrega el monto total a las inmobiliarias. O sea, la inmobiliaria es como si estuviese vendiendo diario, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inmobiliaria? Acaba sus DEPAs y comienza rápidamente, ¿no? Otro proyecto de construcción, otra construcción de DEPAs. Vuelve a vender. Y para la inmobiliaria esto es genial. Profe, ¿y los bancos qué ganan? Los bancos ganan clientes. Ganan clientes y ganan activos. Porque si el cliente no paga, bueno, pues tú sabes que el banco es quien se queda con la inmobiliaria, ¿no? ¿Y el cliente qué gana? Porque el cliente también gana algo. Profe, el cliente es en deuda, el cliente pierde. O sea, sí, realmente el cliente es en deuda y va a tener que asumir intereses, ¿no? Y son bastantes tiempos. Pero mira lo que gana el cliente. El cliente gana poder consumir en el hoy lo que todavía le llevaría 20, 25 años terminar de juntar. O sea, en el hoy voy pagando, es cierto, voy pagando cuotas, voy pagándolo con intereses. Pero en el trayecto ya voy consumiendo, pues, ¿no? Esa es la ventaja que tengo. O sea, consumo hoy lo que todavía será mío en realidad en 20, 25 años. Entonces, por ahí gana el cliente. El cliente gana una anticipación en el tiempo. Entonces, gana la inmobiliaria, gana las entidades bancarias y gana el usuario. Que puede consumir en el hoy y terminar de pagar todavía en el futuro. Entonces, el crédito, así, pareciera mentira, pero el crédito termina siendo muy clave, ¿no? El crédito inmobiliario, el crédito vehicular, ¿no? El crédito hipotecario, ¿no? Etc, etc. Este, profe, y los créditos de refrigeradora, de pollo a la brasa, ligeramente también terminan beneficiando a la economía, ¿no? Por ejemplo, particularmente, yo te comento, ¿no? Cuando en algunos meses, no es siempre, pero cuando en algunos meses no me suele alcanzar, utilizo mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, este, usada de manera responsable y estratégica, puedo consumir en el hoy lo que realmente todavía no me alcanzaba hasta fin de mes. Y, y, y con ello, puedo adquirir algunos bienes hasta que llega fin de mes y, bueno, cancelo, pues, este, esa tarjeta de crédito, ¿no? Pago el total de la tarjeta de crédito. Me beneficio yo, se beneficia la empresa porque logra vender sus productos, y se beneficia el banco porque hay un uso de la tarjeta de crédito, ¿no? Y, y que sabe que serán pocos intereses, pero, bueno, pues, de puchito en puchito de, de, de intereses de usuarios, el banco va acumulando algo. Entonces, esa es la importancia del crédito. Como bien dice Mérida, haría, pues, que la economía, ya sé que la economía, sea más rápida. Vamos con otro elemento, ¿te parece? El comerciante. Oye, sin duda alguna, pues, en la vida real, el comerciante termina siendo clave. Pero, ¿quién es ese? El comerciante es aquel que te vende el producto y tú sabes que él no lo ha producido, ¿no? Él produce el servicio, el servicio de comercio, pero realmente no, él no hace el bien. Pero sabes que te vende el bien. Pero, ¿quién es ese comerciante? Por ejemplo, cuando tú vas a la, al, al mercado de, de, de frutas, ¿no? O al mercado de verduras. Pregunta, ¿esa persona es el agricultor? ¿Él lo ha producido? No, pues, sabemos que no. Él solo está comercializando algo. Profe, me ofrece un servicio. Claro, te ofrece un servicio, pero realmente pagas por el bien. Pero tú sabes que él, él en realidad, en él sí, no es el productor. Ya, vamos. Cuando tú quieres un tarro de leche de gloria, pregunta, ¿no? Vas a la tienda. ¿La tienda produce el tarro de leche de gloria? Oye, de pronto, ¿no? Quieres, este, un, no sé, se me ocurre. Un analgésico, ya, te vas a la farmacia, ¿no? Don, farmacia Don Luchito, Don Pedrito, San Pedrito, como gustes. Y pregunta, ¿esa entidad produce tu nastiflu, tu panadol? No, sabemos que no. Profe, ¿quién es ese? Ese es el comerciante. Es decir, cuando yo hablo de forma teórica de la circulación, yo digo que aquí interactúan empresas y familias, ¿no? De forma teórica, de forma teórica. Profe, de forma real, de manera real, yo sé que algo que permite que estas dos estén entrelazadas es el comerciante. El comerciante es el que trae el producto. Probablemente, mira, aquí se dé esta relación. La empresa le vende a un comerciante, este comerciante le vende a otro comerciante, este a otro, a otro todavía, y este recién le vende a la familia. En algunos casos, hay comerciantes que directamente se contactan con la empresa y le venden a la familia. Al margen de cuántos comerciantes hayan, el rol del comerciante es clave en la circulación. Profe, ¿por qué? Porque permite que el producto de las empresas esté más cerca de las familias. De esa manera, cuando tú quieres una gaseosa Coca-Cola, no te tienes que ir hasta la empresa de Coca-Cola. De pronto, quieres arroz costeño, no tienes que ir hasta la dirección fiscal o la planta de producción de costeño. Quieres papa, no te vas a ir hasta la sierra donde se produce esta papa, sino simplemente acudes al comerciante. Profe, qué buenos son los comerciantes. Oye, buenos, los comerciantes acumulan un tipo de capital, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese tipo de capital que acumula el comerciante? ¿Te acuerdas? A ver, alguien que me lo diga ahí. Capital, capital. Según su historia, había tipos de capital. No sé si te acuerdas. Capital comercial, capital industrial, capital financiero, capital bancario. ¿Qué tipo de capital acumulará el comerciante? Por algo su nombre, bueno. ¿Qué tipo de capital será? Comercial, capital comercial. ¿Te acuerdas que el capital comercial es por la reventa de productos? El comerciante en sí no lo hace de buena gente. Profe, entonces, el comerciante en sí lo que hace es obtener los productos a precios por unidad más baratos, y luego revenderlos a precios por mayor. Perdón, bueno, a precios por menor. Es decir, adquiere los productos por mayor a precios por unidad más baratos y luego los vende a precio por menor, a precio por unidad más caros. Es decir, cuando él te vende a ti, papa, él en realidad, cuando fue al mercado, donde él trajo el producto, el comerciante donde trae el producto, él no compra, pues, kilos de papa. Él compra sacos de papa. Y de los sacos de papa, a ti te revende por kilos. Entonces, compra por mayor, se entiende que la unidad ahí le sale más barato, y luego te lo vende a ti por kilos. Es decir, por cantidades pequeñas. Y en esas cantidades pequeñas, la unidad te la vende mucho más caro. Así gana el comerciante. Tú sabes que el comerciante la leche no le costó, pues, $3.50, que es el precio al cual te está vendiendo. Él compró cajas, y ahí por unidad la leche cuesta más barato. Finalmente, a ti te lo vende por menor, por unidades, ¿no? Por menor significa por unidades, y cada tarro de leche le cuesta un poco más caro. Entonces, el rol del comerciante termina siendo clave porque es el que abastece de productos lo que está más cercano a las familias. Entonces, seguimos, mira, seguimos. Otro elemento son las pesas y medidas. Profesor, ¿y esto por qué es importante? Para saber qué tanto voy a intercambiar. Oye, en la antigüedad era todo un problema, ¿no? Era todo un problema saber qué tanto estábamos dispuestos a intercambiar. De pronto, ¿no? Oye, te cambio un conejo por un pescado, ya. O sea, ¿pero qué tanto de conejo te doy? ¿Por qué tanto de pescado, no? Oye, será uno a uno. Por ahí el que produce conejos dirá es difícil producir conejos, ¿no? Primero que nada, ¿no? Captúralo, dale a alimentar todos los días, ¿no? Y el que vende pescado dirá oye, pero tengo un pescado, chaparlo del mar también es complicado, ¿no? Chápalo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto intercambiamos? Bueno, no podemos negar que gracias a las pesas y medidas hemos facilitado ello. La creación de pesas y medidas como el kilo, el litro, ¿no? Y otros tipos nos han facilitado, ¿no? Por ejemplo, oye, dame tres metros de cinta, ¿no? Ya sé qué tanto de cinta voy a entregar. Entregaré tres metros, ¿no? El metro, el litro, el kilo, ¿no? Las onzas, las toneladas, etc. Nos han ayudado bastante para saber qué tantas cantidades podemos nosotros intercambiar. Entonces, son unidades que permiten establecer las magnitudes de los bienes. El transporte. Profesor, el transporte también, claro, el transporte en sí son unidades que permiten, en este caso, pues, trasladar los productos. Además de los transportes que tú ya conoces, ¿no? Barcos, aviones, trenes, camiones, ¿no? De repente, por ahí alguien dirá, profe, un burrito, una mula, una carreta, ¿no? También, pues, también. Bueno, nosotros tenemos a nuestro amigo, el que normalmente en esta hora de las clases viene y nos trae papaya, piña. Él, pues, viene, pues, en un triciclo, ¿no? Ya eso también es parte del transporte. Pero, ¿qué necesita el transporte? El transporte, muchachos, necesita infraestructura. En otras palabras, necesita los medios de transporte. Necesita de las carreteras, de los puentes, de los puertos, de los aeropuertos, ¿no? ETC, de los caminos. Para que así el producto fácilmente llegue a nuestro destino. Llega al destino que es el consumidor, que es la familia. Todos estos elementos permiten que la circulación sea mucho más ligera y sea mucho más fácil. Profe, y un elemento clave de la circulación, y por eso lo quería dejar para el final, es este, el mercado. El mercado termina siendo un elemento muy, pero muy clave en la economía. Profe, ¿qué es el mercado? Oye, mira, por favor, muy atento. Diferencia, circulación de mercado. Porque aquí la típica, todo alumno se equivoca y dice, ah, circulación igual a mercado. No es así. La circulación es traslado-intercambio. Pregunta, ¿el mercado exclusivamente a qué se va a dedicar de esos dos momentos? ¿Se dedica el traslado al mercado? ¿O se dedica al intercambio? O sea, ¿a cuál le da peso? ¿El mercado será traslado o intercambio netamente? El mercado exclusivamente es intercambio. O sea, nota que la circulación es mucho más amplio. La circulación es traslado e intercambio. En cambio, el mercado solamente es intercambio. Profe, ¿y el mercado? El mercado por sí mismo tiene sus elementos. Anótalos si gustas. Profe, ¿cuáles son los elementos del mercado? Ahora te lo escribo por el chat. Los elementos del mercado es que para que exista un mercado, ojo, no debe haber un lugar. Profe, ¿el mercado no es un lugar? No, no. Porque puede ser por internet y estaríamos hablando del mercado virtual, por ejemplo. Son cuatro los elementos necesarios para que tú identifiques un mercado. Primero que nada, debe haber... Ah, esto es curioso, ¿no? Acá está mala. Esta definición está mal. Acá han puesto, ¿es el lugar donde interactúan? No, está mal esta definición. ¿Ya? Colócale otro. Ponle, es el mecanismo, ¿no? Mira, yo recién me percato ahorita esto. No me había percatado. Cámbiale, ¿no? Es el mecanismo de interacción. Ni siquiera dónde, ¿no? Porque dónde también sería el lugar. Vamos a corregir esto, ¿ya? Es el mecanismo de interacción entre vendedores y compradores. Pero para su existencia, tiene que haber lo siguiente. Tiene que haber oferta, que son los vendedores. Yo lo estoy anotando por el chat y ahí vas a recibir el mensaje. Tiene que haber demanda. Profe, ¿qué es en demanda? Los compradores o consumidores. Profe, ¿qué más? Tiene que existir un producto. Porque sin producto no podría haber el intercambio. Y tiene que existir un precio. Ahí está. Lo estoy enviando para todos. Espérate. Ahora sí. Lo envié para todos. Eso es lo que tiene que existir para poder hablar de un mercado. Disculpen ahí, ¿no? Algunos me habían puesto, profe, el mercado es un lugar. Pero claro, están yéndose del PPT y no es cierto. El mercado en sí no es un lugar. Por ejemplo, tú hablas en un mercado virtual y en un mercado virtual reconoces eso. Reconoces que hay vendedores, reconoces que hay compradores, que hay un producto y hay un precio sobre el cual se transan los mismos. Entonces, para que exista un mercado simplemente tiene que haber ello. La idea de que hay vendedor, la idea de que hay comprador, la idea de un producto, bueno, ahí la idea ya no. Tiene que estar el producto y un precio establecido sobre el mismo. Estos son los cuatro elementos que tiene el propio mercado. Claro, muy bien. Ahora, Mérida me dice, profe, pero se dice que en la circulación surge el precio. Claro, es que al surgir el mercado, vale, 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 Mérida, es que al surgir el mercado, dentro del mercado, es que se da el precio, pues. Dentro del mercado es que se da el precio, ¿no? A ver. Pero, yo me siento mal cuando veo esta definición, así que lo voy a cambiar ahorita. Voy a aprovechar que sí se puede intercambiar. Acá está, mira. Por aquí lo vamos a cambiar esta definición. mecanismo mediante, mediante el cual interactúan vendedores y compradores de un producto. De un producto. Ya, ahí al menos creo que ya está un poquito mejor esa definición. Ya, ahora sí. Pero nota, por favor, nota, como te digo, que si cuando hablamos nosotros del mercado, cuando hablamos nosotros del mercado, dentro del mercado ya está pues el vendedor, el comprador, está el precio y está el producto dentro del mercado. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, ¿en qué fase del proceso económico? Ah, te están mencionando de todo este espacio. ¿En qué fase surge el precio? No lo dudes, pues, es en el mercado, pues. Es en el mercado, este, perdón, la respuesta es circulación, pues. Es circulación. ¿Por qué? Porque estás hablando de la fase del proceso económico. Pero exactamente, ¿en qué elemento de la circulación es que se determina el precio? En el mercado. En el mercado es que termina estableciéndose ese precio. Dentro de la circulación sería en el mercado. Si te dicen en el proceso económico, ah, sería pues circulación. Consulta clase. ¿Queda claro ello? ¿Se diferencia los elementos de circulación y los elementos de mercado? ¿Qué dices? ¿Todo bien hasta ahí? Todo claro, me dice. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Entonces, profe, ¿qué más? Bueno, el intercambio. Profe, ¿qué es el intercambio? El intercambio, este, es, en este caso, pues, las formas en cómo se intercambia o cómo se entrega una mercancía a cambio de otra. Y existen dos formas de intercambio. Hay dos formas muy claras y definidas. Existe, por un lado, el intercambio directo. Al intercambio directo se le llama trueque. Profe, ¿por qué se le dice intercambio directo? Mira, yo te doy un bien y tú me otorgas otro bien. Eso ya de por sí es un trueque. Eso es un intercambio directo. Tú me otorgas un bien, yo te otorgo un bien. Bueno, no hay presencia de dinero. Por eso se le llama intercambio directo. Y tiene que haber una coincidencia de necesidades. El intercambio es muy lento aquí. Profe, ¿cómo es eso de coincidencia de necesidades? Por ejemplo, clase. Profe, ¿la actualidad se practica el trueque? Sí, se hace aún el trueque. Si dices que no, en realidad estás mintiendo. Sí, se hace el trueque. Pero ya no es tanto como en la antigüedad. En la antigüedad todo era trueque. Y entenderás que era bien engorroso. El día de hoy seguimos haciendo trueque. Lentamente, con algunas actividades se hace trueque. Pero es muy, muy reconocido. En la capital mismo se puede hacer trueque. Por ejemplo, ahorita se viene esto de la Copa América. No sé, seguro ya has visto que algunos están juntando su álbum. Conforme a esta fecha se acerque más, más van a comenzar a juntar. De pronto, estoy juntando mi álbum y yo tengo la figurita de Paolo Guerrero repetido. Y me falta la de Messi para llenar mi álbum. Y de pronto, Rodrigo Guillermo también está juntando su álbum. Y a Rodrigo Guillermo le falta la figurita de Paolo Guerrero. Justo la que a mí me sobra, a él le falta. Entonces, mira, por ahí, por un lado, hay una necesidad que tiene Rodrigo. A Rodrigo justo le falta lo que a mí me está sobrando. Me sobra la de Guerrero. Para que se dé este trueque, pregunta, ¿qué figurita debería tener Rodrigo? Para que se dé esa coincidencia de necesidades y tengamos que ser trueque. La de Messi. Pregunta, si Rodrigo no tiene la de Messi, ¿las probabilidades de éxito de este trueque son altas o son muy bajas? Normalmente incluso no habría trueque, ¿no? Lo más probable es que sean muy bajas o que no exista el trueque. Así era en la antigüedad. Oye, tenemos un montón de arroz. Perfecto, ¿qué queremos? Pescado. Oye, ¿y al que tiene pescado le interesará el arroz? Porque si no le interesa, lo más probable es que no haya trueque. ¿Te das cuenta? Esa es la doble coincidencia de necesidades o coincidencia de necesidades. Si esto no existe, lamentablemente, pues el trueque se ve interrumpido. El trueque se ve interrumpido. Ese es el problema que tiene el intercambio directo. Pasamos por aquí. Pregunta, ¿todo claro con el intercambio directo? ¿Se entiende esto? Me parece que este es uno de los más rápidos de comprender. Sí, me dice. Muy bien, vamos al indirecto. Profe, y en el indirecto, al indirecto, por si acaso, anótalo, también se le llama intercambio mercantil. Profe, ¿por qué mercantil? Porque todos los objetos, todos los objetos se les ve como mercancía y un objeto visto como mercancía implica que debe ser vendido. Aquí, aquí, muchachos, hay intervención del dinero. Actualmente, las economías modernas priorizan este tipo de intercambio. Esto es lo que se prioriza el día de hoy. En casi la mayor parte del país, por ahí que la sierra no mucho, algunos lugares de la selva muy alejados tampoco, pero en la mayoría, en la mayor parte de la economía moderna de nuestro país y en el mundo, se maneja el intercambio indirecto. ¿Qué es lo siguiente? ¿Por qué se le llama indirecto, profe? Mira, tienes una persona que le sobra un bien, le sobra un bien, le sobra un bien, y tienes otra que lo anhela. Tienes otro que lo anhela, anhela ese bien. Pero esta persona, para poder obtener el bien, no está pensando en otro bien que le va a entregar, ¿no? Porque si fuese así, estaríamos en truey, que sería directo. Profe, no, no. Sabe que esta primera persona, persona P, Pepito, sabe que Pepito estaría dispuesto a otorgarle ese bien que le queda a Carlito. Pero, profe, ¿y a cambio de qué? Algo debe tener Carlito esencial, que Pedrito, Juanito, Luchito, todos aquellos que tengan el bien estén dispuestos a otorgarlo. Profe, ¿qué cosa? Dinero. Dinero. Si tiene dinero, automáticamente, todo mundo está dispuesto a otorgar ese bien. Por eso decimos que es indirecto. Profe, ¿y por qué se le llama indirecto? Pregunta. Pepito en sí. A ver, Pepito tiene leche. Listo, le vende esos tarros de leche a Carlito. Ahora, Pepito tiene ese dinero. Pregunta. Pepito en sí. Pepito en sí. ¿Quiere el dinero o obtiene el dinero para adquirir otros bienes? O sea, Pepito es feliz con el dinero que está obteniendo. Con eso ya logra satisfacer sus necesidades. O Pepito en sí quiere el dinero para obtener otros bienes. Para obtener otros bienes. Porque ya en alguna clase hemos adelantado que el dinero en sí no satisface necesidades. Profe, no. No. ¿Y por qué la gente lo quiere? La gente lo quiere para poder obtener otros bienes que sí satisfacen necesidades. Cuando tú dices, oye, yo quiero tener un millón de soles. Oye, si los tienes y hay inflación y con la inflación ese dinero no vale nada. Por ejemplo, antes todos querían tener un millón de índices y luego cuando lo tenían no significaba que era la felicidad plena. No, pues, profe, así no vale. No en tiempo de Alan García, no. Pero así era, pues. No era que un millón de índices te hacían feliz. ¿No será que un millón de soles te hace feliz? Realmente no. Lo que uno cree que lo hace feliz, lo que uno cree que puede cubrir las necesidades, es con lo que tú puedes adquirir con ese millón de soles. Tú piensas adquirir un millón de soles. Estás pensando en que rápidamente lo vas a cambiar por un auto. Rápidamente lo vas a cambiar, pues, por objetos de primera necesidad. Como bien dice Mérida, el valor real del objeto. No el valor nominal. Un millón es nominal. En cambio, la parte real es lo que tú puedes adquirir con esos montos. Entonces, vale, vale. Vale lo que dice Mérida, ¿no? Vale un tanto lo que dice Mérida ahí. Ese es el intercambio indirecto, ¿no? Entonces, en el intercambio indirecto, la gente está dispuesta a otorgar productos, ¿no? Le está dispuesto... A ver, me dicen, profe, ¿el tacaño le gusta dinero? Yo entiendo que el tacaño es aquel que no le gusta gastar, ¿no? Pero no le gusta gastar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta gastar? Porque esto lo vamos a ver en una clase más adelante. En el pasado, cuando no existía dinero, ¿existían tacaños o no? ¿Tú qué dices? En el pasado, cuando no existía dinero, ¿habían o no habían tacaños? Sí había, pues, ¿no? Sí había también. Profe, ¿y sobre qué eran tacaños? Sobre sus propias propiedades. Esto es lo interesante del dinero. Mira, a ver, estoy adelantando un tema que va a ser más adelante todavía. Pero, a ver, rapidísimo nada más con esa parte. El dinero cumple un rol bien interesante, ¿sabes por qué? Porque permite que tú puedas conservar riqueza sin tenerla físicamente. Por eso es importante que tenga estabilidad. Te explico. En el pasado, la gente cuando quería tener riqueza y no existía dinero, lo tenías que tener materialmente. Si tú decías que eras rico, en el pasado, tenías que demostrarlo, ¿cómo? Teniendo tu chacra, teniendo tus pollos, teniendo, pues, tu casa, ¿no? Este, etc. Así administrabas riqueza. Tenías que tener tu borrego, tu ganado, ¿no? Tu oveja, etc. Profe, si perdía una oveja, si se me malograba la manzana, estabas perdiendo riqueza. El día de hoy, no es necesario ello. El día de hoy, tú dices que almacenas riqueza simplemente teniendo soles. Puedes tener activos reales, como una casa, un auto, o puedes tener 3.000 soles, 5.000 soles, y saber que ese es un equivalente de cosas reales. Por eso el tacaño. El tacaño cuando dice, oye, yo no quiero gastar dinero, no es porque sienta que el dinero le hace feliz, sino porque sabe que allí tiene almacenado riqueza de la vida real. Ese es el detalle del dinero. Y eso es lo interesante del dinero. Ya no tienes que tenerlo físicamente, sino tienes una representación monetaria de la misma. Listo. Ahí está. El intercambio indirecto, entonces. Muchachos, una consulta. Bueno, en el indirecto va a haber existencia de precios. Una consulta. ¿Todo claro con estas dos diferencias? ¿Se entiende? Directo trueque, indirecto mercantil. ¿Se entiende? Todo claro, me dice Rodrigo. Listo. Excelente. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto. Flujo circular de la renta. Profi, ¿qué es eso? A ver, rapidísimo, muchachos. Rapidísimo. Porque el tiempo, siempre tú sabes que el tiempo es lo que no perdona. Dentro del flujo circular de la renta, es un esquema, por si acaso, es un esquema teórico donde aparecen los siguientes elementos. Por un lado, vamos a tener los polos económicos, unidades de producción de empresas, unidades de consumo de familia. Y por otro lado, vamos a tener los flujos económicos. Profi, ¿qué son los flujos económicos? Es lo que va de empresa a familia, o lo que va de familia a empresa. Por un lado, vamos a tener un flujo real, que son los objetos reales, ¿no? Son cosas reales que van de empresa a familia, de familia a empresa. Y por otro lado, vamos a tener el flujo nominal, que es el dinero que va de empresa a familia, o de familia a empresa. Para que esto quede claro, ensayamos ahorita, y cosa que no nos perdemos en el esquema del flujo circular de la renta. Mira, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Mira, la empresa produce un bien, produce una gaseosa. Tengo una empresa que produce una gaseosa, una botella de gaseosa. Y la familia, cuando va a ese mercado, llamado mercado de bienes, la familia adquiere la gaseosa. Pregunta, ¿esto que va de empresa a familia es real o nominal? Profesía real, si es real, es un objeto que se quiere transar. Si es nominal, es dinero. Pregunta, la gaseosa que va de la empresa, que fluye, que fluye, así como en el sistema circulatorio, fluye de la empresa a la familia, esa gaseosa, ¿sería parte de un flujo real, nominal? Harumi ya me dio su respuesta, y es correcto. ¿Qué dicen los demás? La gaseosa que va de la empresa a la familia, ¿será un objeto, es decir, ¿será real, o será dinero? ¿Será nominal? ¿Qué viene a ser? Es real, es real. Profes, la gaseosa, la gaseosa es parte del flujo real. Ahora, mira, esta gaseosa, esta gaseosa, que pasó de la empresa a la familia, ¿no? Esta gaseosa, que pasó de la empresa a la familia, este, es real. Pero de la familia a la empresa, por esa gaseosa, la familia entrega, voy a imaginar, tres soles cincuenta, entrega cinco soles, que es el precio, de ese producto, entrega sumas monetarias, por el producto que obtiene. Pregunta, la entrega de dinero, por el precio de venta, ¿qué sería? ¿real, o nominal? No es tan difícil, si te das cuenta, nominal, nominal, ¿sí? Es rápido y entendible, nominal. Ahora, la academia, te está otorgando a ti un servicio, servicio que existe, ¿no? Te otorga el servicio educativo a ti. Pregunta, ¿esto qué sería, esto que otorga la academia, a ti, que tú eres un consumidor, que eres integrante de una familia? ¿Dónde registramos ese servicio? Real. Eso se registra en el flujo real, ¿no? Se interpreta que eso es parte de un flujo real, que va de una unidad de producción, a la familia. Pregunta, ¿y la pensión que tú pagas mes tras mes? ¿La pensión que tú otorgas mes tras mes? ¿Parte de qué flujo es? Es el flujo nominal, y eso va desde la unidad de consumo, familia, a la unidad de producción, en este caso, que es la academia. Eso es parte del flujo nominal. Profe, ¿qué más? ¿Qué más? Seguimos, mira, seguimos. Este, de pronto tienes a empresa Gloria. La empresa Gloria, mira, atención, la empresa Gloria y Luchito. Ya, Luchito. Profe, ¿qué pasa con Luchito? Luchito le otorga su fuerza de trabajo, le otorga su trabajo a la empresa. La empresa, en este caso, pues, compra el trabajo de Luchito. Ya, la entrega de trabajo que hace Luchito, desde familia, a la empresa, habla, ¿qué viene a ser eso? ¿Parte del flujo real o del flujo nominal? Eso es parte del flujo real, real. Pregunta, ¿y los salarios que tiene que pagar la empresa a Luchito? Industria Gloria le paga su salario a Luchito. Eso es parte del flujo nominal. Entonces, no es tan difícil entender los flujos, que va de un polo a otro polo. De la unidad de producción, de la empresa a la familia, y de la familia a la empresa, vas a decir que es flujo real cuando es algo que existe. Por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Alguien otorga naturaleza, alguien otorga trabajo, alguien otorga capital, alguien otorga bienes, alguien otorga servicios, todo eso es parte del flujo real. Profe, ¿y el flujo nominal? Dinero. Oye, la entrega de intereses, la entrega de salario, la entrega de renta, la entrega de precios por el bien, todo eso es parte del flujo nominal. Un flujo nominal va a las sumas monetarias, que también van de empresa a familia, y de familia a empresa. Entonces, consulta, ¿se logra distinguir los polos y los flujos? ¿Se logra distinguir ello? Sí, todo fácil. Listo. Como me dicen que está así, sencillísimo, entonces mira, pasamos al mismo flujo en sí. Clase, para entender este flujo, debes asumir los siguientes supuestos. Profe, ¿por qué hay que asumir estos supuestos? Porque el flujo es teórico, y al ser teórico, al ser teórico, este flujo debe permitir explicar algo de la realidad. Recuerda, lo que se enseña en el curso de economía, es teoría. Profe, la teoría, la teoría me ayuda a entender la realidad, y esto ya lo hemos repetido en clases anteriores, no es una réplica de la misma, me ayuda a entenderla. Eso es lo interesante de la economía, me ayuda a entender, como cualquier ciencia social, me ayuda a interpretar muy bien la realidad, pero no es una réplica de la misma. Entonces, como es teórico, tiene que calzar, tiene que ser perfecto, para que no hayan cuestionamientos sobre este modelo. Un primer supuesto, es imaginar una economía cerrada. Profe, ¿qué es la economía cerrada? Significa, que aquí no hay exportaciones, ni importaciones. No existe eso. No existe exportación, ni importación. Todo es cerrado. Lo que producen tus empresas en tu país, es lo que van a consumir tus familias. Las familias, solo satisfacen necesidades, con lo que producen las empresas. Como bien dice Ana Luz, solo se consume lo nacional, y solo se produce lo nacional. Nada más. Segundo supuesto, no hay ahorro, ni crédito. Aquí nadie es en deuda. Uno, y no existe ahorro. Profe, ¿qué significa, que no existe ahorro? Significa, que todo dinero, que tienen las familias, lo gastan, en adquirir productos, de las empresas. Y todo dinero, que tienen las empresas, lo gastan, en adquirir factores productivos, de las familias. A nadie le quedan montos adicionales. No existe ahorro. Es un modelo cerrado. Todo dinero participa en el flujo, como bien dice Mérida. Muy interesante lo que ha dicho Mérida. Profe, ¿qué más? No hay Estado. De hecho, en el modelo, solamente estoy poniendo dos polos nada más. Profe, ¿cuáles son esos dos polos? Las familias, y las empresas. Por lo tanto, no hay Estado, pues. Profe, si no hay Estado, se entiende que aquí no hay nadie que esté cobrando impuestos, no hay nadie que esté, pues, estableciendo reglas en el propio mercado. Recuerda que el Estado cumple un rol en la economía. El rol fiscalizador, el rol regulador, el rol estabilizador, ¿no? Esto ya lo hemos visto en temas anteriores, ya. Profe, ¿qué más? El ingreso es igual al gasto. Por eso no hay ahorro, ¿no? Aquí ya se está redundando, porque si no hay ahorro, entonces se entiende que todo ingreso que recibo se gasta, ¿no? Sea de la familia o sea de la empresa. Como bien dice Mérida, pues, el dinero, todo dinero que existe en esta economía participa en el flujo. Y también estamos redundando con lo último, ¿no? Dice, no existe sector externo. Si yo arriba digo que la economía es cerrada, se interpreta automáticamente que no hay sector externo. Entonces, no se exportan, no se importan. Listo. Consulta clase. ¿Todo claro con los supuestos? Realmente te han puesto tres nada más. Son tres nada más. Uno, dos, tres. Profe, y el de abajo, esto es el segundo, y este último es el primero, ¿no? Pregunta, ¿todo claro con los supuestos? ¿Todo bien con los supuestos? Por favor, a través del chat, dime, sí, repita, no se entiende, pero dime algo para poder saber si continúo o no continúo. Ah, ya, muy bien. Me dice Rodrigo, ¿no? Profe, ¿qué son supuestos? Ya, lo que pasa es que si yo quiero establecer un modelo, el modelo tiene que ser perfecto, no tiene que recibir cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo, ¿no? No sé si tú has visto en física, la física es una ciencia, este, eh, natural, ¿no? Es una ciencia natural, que también maneja supuestos. ¿Alguna vez te han pedido hallar la caída de un objeto, no? Este, pero tú no sabes cuál es la gravedad, porque efectivamente, ¿no? Eso no se puede determinar, y para que salga, para que salga ese problema, te ponen supuestos, imagínate que la gravedad es de 10 metros, cuadrados por segundo, ¿no? Algo así me parece que te ponen, ¿no? O cuando se desliza un objeto, te dicen, imagínate, ¿no? Que el piso es liso, ¿no? Que no hay, pues en este caso, fuerza de rozamiento. Claro, ¿no? Ya, esos son supuestos, pues, porque tú sabes que así no es la vida real. En la vida real, existe, pues, el rozamiento, en la vida real, este, hay lugares donde, donde la caída de la gravedad es 9 metros cuadrados por segundo, en otros es, o en otros es 9,6, ¿no? En otros es 9,2, pero el 10 es el ideal. Para que salga mi problema, tengo que ser 10, ¿no? Claro, son como algo utópico, es para que, son las condiciones para que se entienda el modelo. Si no, el modelo, pues, no tiene sentido, Cualquiera diría, oye, pero eso no se cumple en la vida real. Y sabemos que no se cumple, porque el modelo no intenta ser una réplica. El modelo solo, solo quiere que entiendas por qué es importante la familia y la empresa. El modelo solamente quiere que entiendas por qué es importante saber la gravedad, por qué es importante saber la caída de un objeto, etc. Y pregunta, a pesar de los supuestos, ¿logras entender la realidad, sí o no? A pesar de saber que no funciona así exactamente, porque la teoría es algo exacto. Pregunta, ¿puedes entender la realidad, sí o no? A pesar de saber que así exactamente no es, porque la teoría es exacta, ¿puedes llegar a entender la realidad, sí o no? Sí, pues, esos son los supuestos. Los supuestos solamente es para que sea exacto. Es para que sea exacto. Profe, pero así no funciona. Así no funciona, pues. Así no funciona. En una vida real hay comercio exterior. En una vida real, hemos dicho, hay crédito, existe ahorro. Hay el Estado que está cobrando el impuesto a los consumidores y a las familias, ¿no? Entonces, en la vida real, es mucho más difícil dibujar la vida real. Pero a través de un supuesto, puedo entender el mecanismo real que existe entre familia, o el mecanismo teórico que existe entre familia y empresa. Y eso es lo que yo quiero graficar acá. Que de hecho ya lo hemos hecho. Ya lo hemos dicho ya. Mira, ahí están los polos. La empresa y la familia. Ellos son los polos. Y por aquí, hay un mercado de factores. En el mercado de factores, la familia le otorga naturaleza, trabajo, capital a la empresa. Pregunta, esto que otorgan las familias a las empresas, la familia le otorga naturaleza, le otorga trabajo, le otorga capital a las empresas. Pregunta, ¿cómo se llama este flujo? ¿Qué flujo es? Habla, ¿qué flujo es? Eso es un flujo real. Es un flujo real. Profe, ¿por qué real? Porque son cosas reales que la familia le otorga a la empresa. Cuando tú vas y le otorgas tu trabajo a una empresa, cuando tú le otorgas maquinarias, o le otorgas capital a la empresa, o de pronto, le otorgas recursos naturales, o le otorgas un local, le otorgas un espacio a la empresa para que produzca, eso es parte del flujo real. Ahora, la empresa le otorga bienes y servicios a las familias. Pregunta, clase, estos bienes y servicios que la empresa le otorga a las familias, ¿parte de qué flujo es? No vayas a caer, ¿qué flujo es? ¿Real o nominal? Oye, algunos me están poniendo nominal, me están poniendo nominal, no sé por qué, también es real. Profe, también es real, sí, todo lo verde es real, todo lo verde es real. Profe, y lo nominal, ¿a qué parece lo nominal? La empresa tiene que pagar, la empresa tiene que pagar renta, salario, interés. La empresa tiene que pagar renta, salario, interés. Profe, ¿qué es la renta, salario, interés? La renta por la naturaleza que la familia le dio, el salario por el trabajo que otorgó, el interés por el capital que otorgó, que para la empresa son costos de producción. Y ya sabemos que el costo de producción, porque esto lo hemos trabajado toda una clase, que los costos de producción son desembolsos monetarios, todos los gastos, desembolsos monetarios que hace la empresa para poder producir. ¿Dónde están esos gastos? Aquí están, pues, en renta, salario, intereses. Pregunta, los costos de producción, o en su traducción, renta, salario, interés, que paga la empresa, las familias, parte de qué flujo es. Nominominal, me pone, me puso, Carlos, me parece que es, ¿quién es el joven que ha puesto? Carlos, no, nominominal, es parte del flujo nominal, es parte del flujo nominal. y todos los gastos de dinero que tienen que hacer presupuesto familiar, gasto de dinero, que es un ingreso de venta para la empresa, habla, ¿eso parte de qué flujo es? también es parte del flujo nominal, porque hemos dicho, donde hay dinero, eso es parte del flujo nominal. Entonces, entendemos que lo verde, es parte del flujo real, ¿no? Bueno, no estaba aquí, pensé que estaba aquí señalado, no, no está, entendemos que lo verde, es parte del flujo real, perdón, es parte del flujo real, y entendemos que el rojito, es parte del flujo nominal. Pregunta clase, ¿se llega a entender? Por favor, ¿se llega a entender todo claro con ello? ¿Se observa mejor en este esquema, lo que hemos explicado? Está clarito, me dicen, sí, se entiende, ya no caigas, chiste, me dicen, ya, oye, pero a pesar de que algunos dicen que es chiste, San Marcos ha hecho preguntas del flujo circular de la renta, ¿no? Este, profe, y los alumnos, muchos han fallado, muchos han fallado, este, porque les ponen algunos términos, un, ligeramente un poquito avanzados, y la gente cae. Profe, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, mira, la familia, cumple un papel dual, se dice así, ¿no? Y al igual que la empresa, también cumple un papel dual, en este modelo de flujo circular. Profe, ¿cómo que papel dual? Significa, que en un momento en el modelo, muy bien, Mérida, en un momento en el modelo, tú eres vendedor, y en otro momento del modelo, tú eres comprador. Vamos con la familia. ¿La familia es comprador o demandante? ¿De qué? ¿De factores productivos o de bienes y servicios? ¿De qué es comprador o demandante la familia? ¿En qué mercado la familia cumple su rol de comprador demandante? Mercado, ¿de factores productivos o de bienes y servicios? De bienes y servicios. Pregunta, pero en el mercado de factores, ¿qué rol cumple la familia? ¿También es demandante o será ofertante? ¿Será vendedor o ofertante? Será vendedor o ofertante, correcto. Hacela de vendedor o ofertante. Entonces, la familia tiene un rol dual. ¿Por qué, profe? Demanda bienes y servicios. Eso es lo que requiere la familia. Y oferta factores productivos. O si lo gustas decir, ¿no? De esta forma, más bonito, mira, profe, ¿qué hace la familia? La familia, en la vida real, la familia, somos ofertantes de factores. Profe, ¿por qué vendemos factores? ¿Por qué yo tengo que vender mi trabajo, u ofrecer naturaleza, u ofrecer capital? Para tener un ingreso monetario y así poder demandar bienes y servicios. Por eso cumplimos un papel dual. Vendemos factores para tener un ingreso de renta, salario e interés y así poder gastar ese dinero en la adquisición de bienes y servicios. Ese es nuestro rol dual. Vamos con la empresa. Profil empresa, la empresa también tiene un rol dual. La empresa necesita vender bienes y servicios, ¿no? La empresa vende, oferta bienes y servicios para recibir un ingreso de dinero y con ese ingreso de dinero poder asumir sus costos de producción y adquirir nuevos factores productivos para volver a producir bienes y servicios. Ese es el papel dual de la empresa. La empresa es demandante de factores productivos. No te olvides, la empresa demanda naturaleza, demanda trabajo, demanda capital. De hecho, de hecho, al mercado de capital se le dice pues que la empresa es un demandante de capital, ¿no? Y cuando es trabajo, se dice que la empresa es la demanda laboral, ¿no? Al mercado de trabajo le llaman mercado laboral, ¿ya? Y dicen que la empresa es pues en este caso el demandante laboral. Profi, ¿para qué hace todo eso la empresa? ¿Para qué demanda? Para poder vender, ofertar bienes y servicios. Pregunta clase, ¿se logra entender esto? Por favor, porque ha venido un examen y el término dual, muchos no lo entienden. Profe, ¿qué es dual? Dual, pues es en este caso hacer dos cosas contrarias, pero complementarias a la vez. Ese es el papel dual. En un momento eres comprador y en otro momento eres vendedor. De repente no te habías dado cuenta. Tu papá, tú pensabas, ah, no, profe, nosotros solo somos compradores. Oye, pero para comprar necesitabas haber vendido algo. Tu papá, tu mamá están vendiendo pues su mano de obra o de repente están alquilando un piso, un primer piso, un segundo piso, entonces están otorgando algo o de repente, ¿no? Este, son prestamistas, ya están otorgando algo, pues, ¿para qué? Para poder luego comprar. O sea, vendemos algo, ofrecemos algo al mercado para luego comprar algo del mercado. Y lo mismo hacen las empresas. Compran algo del mercado, en este caso un mercado de factores, para poder vender algo en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Carlos Alberto me dice, sí, profe, todo notadito me dice, ¿no? Ahí está muy bien. Eso deberíamos hacer siempre, ¿no? Tomar nota, tomar nota. Consulta, ¿todo claro? ¿Todo claro hasta aquí? Yo no he visto ningún multimillonario, por ahí me dicen, profe, si soy multimillonario, multimillonaria, y todo es una herencia, ¿no? Bueno, este, además de que fueras un multimillonario, todo sería una herencia, en realidad todo sería un sueño, todo sería un sueño, despierta. Pero ya a ver, este, imaginando ello, imaginando ello, este, yo no he visto ningún multimillonario que solamente consume y gaste, no hay ninguno así, a todos los multimillonarios siguen multiplicando su dinero, manejan empresas, ¿no? Entonces, por un lado, están vendiendo algo a través de las empresas, y por otro, pues, sus ganancias les permiten, en este caso, consumir, ¿no? Entonces, este, todos, todos multimillonarios, presta capital, son accionistas, tienen sus empresas, ¿no? A su cargo, etc, etc, por eso son multimillonarios, ¿no? Entonces, todos cumplimos un rol dual, todos cumplimos un rol dual, ¿no? Este, no hay persona en el mundo que no cumple ese rol dual. Si yo recibo dinero, es por algo, pues. Pregunta, ¿todo claro entonces? ¿Todo bien? Ahí así, pues, despierta, pues, multimillonario, dicen. Pero esa misma persona me la ha puesto en broma, ¿no? Porque ha puesto su XD. Claro, si solo gastar en algún momento eso se acaba, pues. Listo, muy bien, seguimos entonces. ¿Todo bien me dice, ¿no? No, pues ya, pero ya se están yendo mucho a la economía real, y hemos dicho que esto es teórico. La idea es entender, no entender, pues, casos aislados. Muy bien, como me dicen que se ha entendido, vamos a tipo de mercado, porque ya nos va quedando menos tiempo. Profe, ¿cómo es tipo de mercado? Ojo, una cosa es tipos de mercado, otra cosa es modelos de mercado. Modelos de mercado lo vamos a ver la clase que viene. Ahorita vamos a hablar de tipos de mercado, clasificar los tipos de mercado por algún aspecto en particular. Por ejemplo, según el tiempo de duración del mercado, tenemos el mercado temporal y el mercado permanente. Un mercado temporal es aquel que yo veo funcionar siempre. Por ejemplo, perdón, 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 estoy hablando, me estoy contradiciendo solo. El mercado temporal, por eso se dice temporal, es el que funciona de manera, por temporada, de manera muy, muy, pero muy momentánea. Por ejemplo, viene pues esto de los peluches cuando está un 14 de febrero. El 14 de febrero tú ves a todo el mundo vendiendo rositas, peluches, chocolates, etc. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un mercado temporal caracterizado por San Valentín. De pronto, aparece el Día de la Madre y otra vez aparecen las rositas, otra vez aparecen los peluchitos, pero esta vez todo lucido al tiempo de San Valentín. Profe, ¿qué más? Las ferias, cuando está a punto de iniciar las clases, nos llenamos de ferias escolares y cuando llega diciembre vienen las ferias de pirotécnicos. Otro mercado temporal mistura, sin duda alguna, mixturita, mistura, también es un mercado temporal. Otro, por ejemplo, otro que es muy, muy temporal, si yo quiero calabazas, esas calabazas para colectar caramelos, irme ahí de casa en casa con una máscara y pedir caramelos, bueno, si yo la quiero conseguir ahorita, me es más dificultoso, pero hay una época del año en la cual es muy sencillo conseguir estas calabacitas, ¿no? Habla, ¿en qué mes más o menos es facilito conseguir esas calabacitas que se puede pedir pues caramelitos, ¿no? Claro, cuando se acerca Halloween, ¿no? En octubre, me dicen. Entonces, te das cuenta, hay mercados que no lo ves funcionando todo el año, sino funciona de manera muy particular en un momento dado, en un momento determinado. después el mercado desaparece y vuelve a aparecer en una fecha específica o en un momento dado. Esos son los mercados temporales. Mayormente, cuando hablas del mercado temporal, hace referencia a las ferias, ¿no? Mayormente dices, oye, una feria, feria navideña, feria por fiesta patria, las ferias escolares o todo tipo de feria son los llamados mercados temporales. Pero recuerda, también hay otro, ¿no? Ahora, cuando yo digo mercado temporal, me refiero a que en esencia el mercado después desaparece. ¿Profe, desaparece? Sí, desaparece. Porque, por ejemplo, por ahí me dicen, profe, el mercado de panetones. Claro, una feria de panetones o de repente, ¿no? De manera muy general, el mercado de panetones está presente y luego pareciera que desaparece, ¿no? Sigue el mercado vigente, pero diera la impresión de que desaparece, ¿no? Porque ya no lo veo tan accesible como cuando está en Navidad, ¿no? Profe, ¿y el mercado permanente? El mercado permanente es aquel donde yo observo que los productos se venden a lo largo del año. Algunos me dicen, profe, ¿la bodega sería un mercado? Claro, en la bodega me venden leche, me venden pan, me venden yogur, y este mercado funciona a lo largo del año. La panadería sería un mercado permanente, las farmacias serían un mercado permanente, ¿no? Porque funcionan a lo largo del año. Ahora, seguramente alguno dirá, profe, pero hay días que no atienden. Bueno, ya estás buscándole cinco patas al gato, ¿no? Porque lo único que estamos diciendo aquí es que funcionan con normalidad. Si una tienda está cerrada, bueno, hay otra tienda. Lo interesante aquí es que ese mercado de manera muy genérica a lo largo del año lo encuentras tú pues con frecuencia. La bodega, los supermercados, las farmacias, las ferreterías, ¿no? Serían llamados mercados permanentes. Consulta, según el tiempo, ¿todo caprichito, todo claro? No. Sí, todo claro. Listo, excelente. Seguimos. Por su acceso, por su acceso existen mercados que son abiertos y mercados que son cerrados. Pero, ¿qué es un mercado abierto? Ya, un mercado abierto es aquel que no pone trabas, no existen trabas o si existen son mínimas, ¿ah? Mínimas, por decir, por decirlo. En realidad, las trabas no son, no son muchas, ¿no? Tanto para los compradores como para los vendedores. Es decir, poder participar en este tipo de mercados se da con muchísima facilidad. Poner una tienda, bueno, salvo obtener el capital y ponerla y establecerme en un local, no voy a encontrar trabas tan grandes. Igual para el comprador, ¿no? Inclusive, para el comprador va a ser bien difícil que alguien, pues, encuentre trabas grandes. Por ejemplo, ¿no? Una consulta. Si aparece un niño de tres años, tú tienes tu tienda, un niño de tres años, llega a tu tienda con un sol y te pide caramelos, pregunta, tú le vas a pedir al niño, oye, ¿sabes qué? Para venderte el caramelo, dame tu DNI para saber si eres mayor de edad, ¿no? Sopla, no sé, tráeme algún requisito, tráeme alguna autorización de que yo te pueda vender ese caramelo. No, pues, profe, le vendo, le vendo, normal, ¿no? Es más, me da un sol por un caramelo, no le doy vuelto, ¿no? Normal, ¿sí o no? Claro, porque el mercado es abierto, ya, no hagas esa estafa. Todo es abierto, ¿no? El mercado es abierto, es decir, cualquiera participa como comprador, cualquiera participa como vendedor. No, 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 no te aproveches, no te aproveches, no, no te aproveches, como quitarle un caramelo a un bebé, dice, no, no te aproveches, pero a eso me refiero que sea abierto, que cualquiera participa del mercado. Profe, en la bolsa de valores, en la bolsa de valores, que también es un mercado, mercado de acciones, mercado de bonos, no todos participan. Profe, ¿y por qué no todos participan? Porque hay restricciones. Primero que nada, no todos participan porque, este, tiene que estar registrado para participar. Tienes que ir a registros públicos, inscribir las acciones que vas a vender. Tienes, en este caso, pues, que estar, este, informado ello a la superintendencia, al mercado de valores. Tienes que ser mayor de edad, ¿no? Si eres menor de edad, no puedes participar en el mercado ni vendiendo ni comprando acciones. Este, etc. Es un mercado que tiene muchas trabas. Profe, como comprador, como comprador, primer requisito, hay que tener plata, ya fuimos la mayoría, ¿no? Segundo requisito, hay que tener conocimiento, hay que tener, pues, asesorías con una superintendencia de corredor de bolsas, ¿no? Este, etc. O sea, eso ya lo hacen gorroso. Ese mercado tiende, pues, o decimos que tiende a ser cerrado. Muy bien, Carlos Alberto, me he encontrado otros mercados que son ligeramente cerrados, ¿no? Como, por ejemplo, los casinos. Y yo no sé si las discotecas serían cerrados, pero los casinos sí, los casinos son cerrados, son mercados cerrados. Me dice Analuz, Profe, en Estados Unidos se puede comprar acciones desde los 16 años, ¿por qué aquí no? Ah, por una diferencia, pues, en Estados Unidos desde los 16 años ya eres mayor de edad, ¿no? En tu país, yo recuerdo que hubo un proyecto del fujimorismo de hacer de que desde los 16 años aquí ya sean mayores de edad, ¿no? Aquí ya seas mayor de edad. Una norma bien polémica, ¿no? Una norma bien polémica. El final no prosperó. ¿Y sabes por qué no prosperó? Porque todos estábamos de acuerdo, bueno, yo estoy de acuerdo, no sé si tú compartes esa idea, de que la mayoría de edad se alcanza cuando la gente ya plenamente, pues, este, sabe que va a asumir una responsabilidad y, bueno, pues, vas a tomar decisiones como elegir incluso, como elegir incluso tus autoridades, saber acerca de tus derechos, ser un buen ciudadano, ¿no? Etc, etc. Asumir consecuencias penales, ¿no? Incluso, bueno, yo particularmente, algunos dicen, profe, entonces hay que tener cierta madurez, cierta madurez ya para los 18. Y yo siento que los 18 no se está preparado para ser mayor de edad. Algunos me dicen, profe, los 20, los 22, yo diría los 25, pero bueno, bueno, aquí en tu país dicen 18. Bajarlo los 16, yo no sé qué tanto podría ser este, podría ser ello, ¿no? Claro. Lo que pasa es que mayor de edad, mayor de edad implica tener una concepción un tanto más panorámica de la realidad. Saber, sobre todo, de un curso muy clave que es educación cívica, formación ciudadana. Saber cuáles, qué son deberes, qué son derechos. Y muchas veces yo siento que a los 18, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22, no lo sabemos. No lo sabemos. Incluso a los 25, recién, ¿no? Recién entendemos cuáles son nuestros deberes, recién entendemos cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, toda la responsabilidad que recae sobre ser un mayor de edad. En la antigüedad eran los 25, pues, hasta los 25, tú no podías ni siquiera elegir a ninguna autoridad, solo de 25 más. Lo bajaron a 21 y de ahí lo bajaron a 18. Ahora, bajarlo a 16, no sea, no me cuadra, no me cuadra. Claro, pues, eso es todo un detalle. Muy bien, pero, yéndonos al tema, en el mercado cerrado, 18 años o más. Entonces, profe, yo no podría participar en la bolsa. No, tú no podrías participar en la bolsa, solo lo pueden hacer los mayores de edad. Ahora, vamos con otro mercado que también es cerrado. Mercado de armas. Pregunta, ¿cualquier empresa puede venderte armas de fuego? No, no, es un mercado cerrado, hay que tener un permiso para venderla. Pregunta, ¿cualquiera puede comprar armas de fuego? Al, el nene de 3 años, oye, quiero una pistola, esta toma, niño, con balas, ahorita. Normal, ¿no? Tampoco, pues, tampoco. Profe, ¿qué se requiere? Se requiere licencias, se requiere primero ser mayor de edad, segundo, haber hecho, tener, pues, algún manejo sobre las mismas y, bueno, pedir licencia, tener una licencia. Me dicen, profe, la compra de alcohol es un mercado cerrado, ligeramente, ¿no? Ligeramente, decimos, pues, que es algo cerrado, ¿no? Igual que las discotecas, por eso yo decía, ¿no? Hay algunos mercados que tienden más a lo abierto, pero que en lo legal deberían ser cerrados, ¿no? En lo legal están estructurados para ser cerrados. Pero ahí está. Lo importante aquí es diferenciar qué es un mercado abierto, qué es un mercado cerrado. Yo repito, y lo voy a hacer siempre, cuando tú quieres encajar tu realidad en la teoría, no va a cuadrar. Profe, entonces, ¿cómo clasificarlo? Según lo que me planteen en el problema, según lo que me digan en el problema, ¿no? Si te dicen, oye, el mercado de cervezas es un mercado donde se tiene que por norma pedirle a los infantes y decirles, ¿no? Que, este, decirles que, este, muestren su DNI al momento de vendérselas, ¿no? Ah, entonces le pones cerrado, pues. Pero si luego el problema te pone, oye, lamentablemente, en el mercado de cervezas en nuestro país, muy a pesar de que se piden restricciones a menores de edad, observamos que se vende con total normalidad, por lo cual podemos afirmar que este mercado tiene la apariencia de ser un mercado abierto, pues. Ya está. O sea, no te, no te compliques, porque si tú quieres cuadrar tu realidad con la teoría, van a haber algunos que no cuadren, van a haber algunos que no cuadren. ¿Por qué, profe? Porque es tu realidad, ya hemos dicho, la teoría no es una réplica de la realidad, no lo es. ¿Me ayuda a entenderla? Pregunta. ¿Estas definiciones así, tan estrictas, ¿me ayudan a entenderla? Sí. ¿Es la realidad? No es la realidad. Estamos haciendo teoría, estamos teorizando tu realidad. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Interpretas qué es mercado abierto, qué es mercado cerrado? ¿Todo bien? Rápido, por favor. Todos sí me dicen. Todo bien. Listo, seguimos. Según su volumen, según el volumen, significa según las unidades que se trancen. Llamas mercado mayorista cuando las cantidades que se van a tranzar son en cantidades grandes, en volúmenes grandes. Por ejemplo, quiero comprar en el mercado mayorista de frutas una manzana. No, pues no, en el mercado mayorista de frutas no me venden una manzana. Ay, entonces, déme un kilo. Tampoco te venden un kilo. Profe, ¿qué me venden? Sacos, cajas, jabas, ¿no? Así te venden en un mercado mayorista, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un mercado mayorista, me venden, pues, por volúmenes muy grandes. Profe, pero hay algunos que son mayoristas y minoristas. Ya, eso es una particularidad que tu realidad tienes, pues, vendedores que te venden de ambos tipos. Pero aquí céntrate en solamente entender que es un mercado mayorista. En un mercado mayorista te pueden vender volúmenes de producción muy grandes. Los comerciantes se abastecen en los mercados mayoristas, ¿correcto? Otro, otro. Profe, ¿qué más? En ese mercado mayorista, clase, en ese mercado mayorista, lo que tú debes entender es que no solo es suficiente, ojo, no solo es suficiente que te puedan vender productos en grandes cantidades. No solo basta con ello, sino que en la práctica, si tú sacaras cuánto te sale cada unidad, cada unidad debe tener un precio menor. Un alumno una vez me dijo, ¿no? Profe, si yo me voy a Metro, en Metro también me puedo pedir, pues, este, no sé, ¿no? 50 kilos de arroz. ¿Significa que Metro es mayorista? Pregunta, ¿sería mayorista porque Metro también te puede vender 50 kilos de arroz? ¿Sería eso mayorista? ¿La unidad te sale más barato porque te compras 50 kilos de arroz? No, no. Profe, ¿por qué? Porque ahí la unidad te la están vendiendo al por menor, a un precio por unidad. El precio por unidad no baja. Por lo tanto, Metro no es mayorista. Metro es minorista. Se llama mayorista cuando se cumplen estos dos requisitos. Número uno, se venden en grandes volúmenes y número dos, se entiende que yo compro en grandes volúmenes porque cada unidad me sale por menor. Profe, ¿quiénes compran en los mercados mayoristas? Ya lo han dicho muchos de ustedes, el comerciante. El comerciante es el que acude al mercado mayorista comúnmente. Profe, ¿y el mercado minorista? Ah, el mercado minorista es cuando se venden por unidades menores, ¿no? Por ejemplo, voy y me compro pues un cuartito de huevo, me compro una gaseosa, me compro un tarro de leche, me compro una manzana, un kilo de manzana, medio kilo de naranja, dame un kilo de papa. Profe, en estos mercados, en estos mercados, se entiende que se venden en cantidades pequeñas, véndame un chicle, dice, ¿no? Se venden en cantidades pequeñas y normalmente yo se lo compro al comerciante, ¿no? Aquel que acude a un mercado mayorista. Cuando yo compro un tarro de leche, yo sé que ese sujeto consiguió el tarro de leche por mayor y a mí me lo está vendiendo por menor. Por menor significa la cantidad, la cantidad me la vende por menor, pero cada unidad tiene un precio mayor al que, cómo se consiguió en el mercado mayorista. Ese es mercado minorista. En el mercado minorista el precio tiende a ser más que en un mercado mayorista por unidad. Ejemplos, las farmacias, la bodega, el metro, Plaza B, el mercado de tu casa, ¿no? Esos normalmente son los mercados minoristas, ¿no? Una ferretería, una farmacia, son pues ejemplos también, bueno, ahí estaba ya farmacia, un emolientero, ¿no? Es ejemplo de un mercado minorista. Profe, ese señor que le hace cherry todas las clases, que pasa diciendo, papaya, papaya, fierro, catre, botella, son minoristas también, bueno, son minoristas. Consulta clase, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo claro, por favor? ¿Seguimos con los mercados? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es justo que pasa por mi casa ahorita, así dicen. Ya, según su aspecto legal, mira, según su aspecto legal tenemos el mercado formal e informal. Profe, ¿qué es el mercado formal? El mercado formal es aquel mercado que cumple con el marco normativo de funcionamiento. En otras palabras, el vendedor y el comprador, bueno, perdón, el vendedor, aquí solamente hablas ya del vendedor, el vendedor te ofrece productos, pero él está inscrito, por lo tanto, supervisado por el Estado. Él está inscrito y tiene autorización para el respectivo funcionamiento. Un ejemplo, el supermercado que te entrega comprobantes de pago. Un ejemplo, la academia, que te otorga tu boleta de pago. O de repente, unas farmacias que están debidamente registradas, ellos son mercados formales. Profe, ¿qué más? El mercado laboral, por ejemplo, también sería un mercado formal. Profe, ¿y el mercado informal? ¿Qué sería el mercado informal? El mercado informal tendríamos, pues, de ejemplo, a todos aquellos que ofrecen productos, pero que no están debidamente registrados para funcionar respectivamente. Como, por ejemplo, el comercio ambulatorio. Profe, el auspiciador, ese señor que pasa ahí diciendo, pues, fierro catrebote, ella, piña, piña, lleve la rica papaya. Ellos, pues, son parte del mercado informal. Yo entiendo que si les compro, sería incoherente que les diga, oye, mi boleta de pago, pregúntate, te van a dar tu boleta de pago, van a sacar ahí de instante y electrónico todavía te van a entregar tu comprobante de pago. Y si les pides factura, te van a dar factura seguramente. No, pues, sabemos que no, no me van a otorgar nada. Tarjeta, encima dice, débito, aceptas tarjeta, no te pases. Bueno, sabemos que el informal no tiene estos, este, no tiene estos tipos de registros, ¿no? El formal sí, el informal no lo tiene. Sabemos que él no tiene permiso. Mercado legal. Profe, ¿qué es el mercado legal? El mercado legal tiene que ver, pues, con, ah, muy bien Juan Vicente, ¿no? El mercado formal, los, los vendedores, los productores, pagan impuestos al Estado. Por eso declaran sus comprobantes. En el mercado informal, ellos no declaran impuestos, ¿no? Evaden impuestos. Bueno, ni siquiera sé si el término correcto se evaden, porque ni siquiera están obligados a pagarlo, ya que no hay registro de ellos, ¿no? Ahora, también tenemos el mercado legal. Profe, ¿qué es el mercado legal? El mercado legal es aquel mercado donde la venta de productos están permitidos, como por ejemplo, este, en las bodegas, en Gamarra, yo sé que está permitido, pues, este, los productos que se ofrecen, ¿no? Los caramelos, yo sé que al adquirir caramelos, pues, no hay nada ilegal en ello, y yo también sé que si los vendo, no hay nada ilegal en ello. Puedo vender, bueno, celulares, si soy una empresa legal que trae, importa celulares y los vende, puedo de pronto, pues, este, vender, de pronto, ¿no? Se me ocurre, casiosas, puedo venderte arroz, puedo vender pañales, ¿no? Etc, etc. Profe, un mercado ilegal es aquel donde se transan productos prohibidos, ¿no? Como por ejemplo, venderte celulares robados, venderte autopartes, venderte de pronto, este, droga, ¿no? Este, oye, mira, yo te vendo aquí, este, te vendo, ¿no? Este, cocaína, ¿no? Habla, ¿no? Te anotas y, y, lógicamente, pues, tú me dirás, profe, este, ¿te tiene permiso para hacer ello? Pregunta, ¿tendré permiso para vender cocaína? No, pues, no, eso es un mercado ilegal, eso es un mercado ilegal, venta de armas, también es un mercado ilegal, ¿no? Vender productos de contrabando, es un mercado ilegal, pero tener cuidado, profe, lo informal y lo ilegal no son lo mismo, no, puedes tener un mercado informal, pero pregunta, ¿todo mercado informal es ilegal? ¿O habrán mercados informales que sean legales? Claro, existen mercados informales que sean legales, porque recuerda, el mercado legal se basa en el producto, ¿qué producto se está transando? Y hay mercados informales en donde se venden productos legales, como la ropa, ¿no? Por ejemplo, en Gamarra, ¿hay mercado informal? Sí, es informal ese mercado, se está vendiendo ropa ahí en, en, en plena vía, pero es legal, porque vender ropa en nuestro país es legal, pregunta, ¿habrá formal legal? También hay formal legal, clase, ¿existirá un mercado formal que sea ilegal? O dicho al revés, ¿habrá un mercado ilegal que sea formal? Oye, le voy a pedir permiso al Estado para vender autopartes robados, ya, ese es mi rubro, mira, voy a vender autopartes de autos robados, ahí está, oye, le voy a pedir permiso al Estado para vender productos de contrabando, ¿no? Para vender droga, para vender armas conseguidas de forma ilícita, ¿no? Oye, qué malo es el Estado, no me da permiso, no, pues, yo entiendo que todo mercado ilegal, todo mercado ilegal es informal, todo ilegal es informal, pero no todo mercado informal es ilegal, porque existen mercados informales que son legales, ¿no? Pregunta, ¿todo bien? ¿Se llega a entender? ¿Sí? ¿Se entendió lo que te dije? O, otro estrabado ahí. ¿Se entendió? Claro, ¿no? Por eso te digo, el día de hoy la teoría está más sencilla. Me dicen, el mercado informal ayuda en la economía, lo veremos más adelante, ¿no? Pero en la realidad hace un daño, ¿no? Hace un daño. Bueno, tenemos el mercado negro también. Profe, ¿qué es el mercado? Uy, perdóname, ¿qué es el mercado negro, ¿no? ¿Qué es el mercado negro? ¿Qué entiendo yo por un mercado negro? A ver, para que exista un mercado negro, ¿está, teñen? Ya, para que exista un mercado negro, debido al mercado informal, los impuestos son más altos, me dice. Ya, a ver, este, bueno, en realidad, debido al mercado informal, la recaudación de tributos del Estado es baja, ¿no? Eso por el mercado informal. Pero bueno, disculpe muchachos, lo que pasa es que mi gatito aprendió a tocar la puerta. Inteligente mi gatito. Le voy a poner un timbre para que suene mejor. Ahora sí. Listo. ¿Locado raspar? ¿Ya las abre? No, le voy a dar llave para que pueda abrir la puerta. El mío las raspa. Es una forma, pues, ¿no? Con sátira de promedio, de decir que las raspa, pues, ¿no? Pero bueno, ya está. A ver, te decía, mira, atención. Mucha atención, por favor. Profe, ¿qué es un mercado negro? Siguen con el informal, me dicen, profe, el Estado facilita que un comerciante informal pase a lo formal. Hay un apoyo a las MIPES, ¿correcto? El apoyo a las MIPES consiste en eso, en hacer que no se vuelvan informales, en mantenerlos en la formalidad y alentar a que otros se pasen a lo mismo. Esa es la idea del Estado. Nosotros sabemos que todo emprendedor al inicio es informal y la idea es que conforme vaya teniendo ingresos de ventas se pase al ámbito formal. Esa es la idea que maneja, pues, también el Estado. Ahora sí, continuamos. Vamos con mercadito negro. profe, ¿qué es el mercado negro? Por favor, mucha atención. Ya. Mucha atención, por favor, para entender qué es un mercado negro. Mira, deben haber algunos aspectos para entender el mercado negro. Primero que nada, el Estado. El Estado tiene que aparecer aquí. Profe, ¿qué es el Estado? El Estado, lo primero que tiene que hacer es fijar un precio. Lo común es que la mayoría de mercados el Estado no lo hace, no fija precios. Pero si el Estado lo hiciese, ¿no? Si el Estado lo hiciese, a partir de la fijación de precios podría surgir un mercado negro. Profe, ¿por qué? Porque el precio fijado por el Estado es el precio que debería establecerse, es el precio que debería regir. A este precio, los vendedores están obligados a darte el producto y los compradores saben que no deberían pagar más por el mismo. ¿Sí? Entonces, cuando el Estado fija precio, por ley, todos los productos, en los mercados legales, oficiales, todos los productos se deben transar en este precio. Pero, ¿qué ocurre? Hay algunos mercados donde, a pesar de que se han fijado precio, viene el segundo aspecto. esta situación puede generar escasez del producto. Profe, ¿puede generarse escasez? Sí, por un desinterés de las empresas a ofrecer el producto, o por alguna circunstancia particular que permite que los vendedores acaparan el producto, es decir, que lo tengan y que no lo ofrezcan en los mercados legales, formales, sino que lo ofrezcan de manera clandestina y cuando ofrecen su producto de manera clandestina ocurre el tercer momento. Profe, ¿cuál es el tercer momento? El precio al cual se transa el producto, el precio que se va a transar en este mercado termina siendo mayor al precio, por aquí, una F de precio fijado, termina siendo mayor al precio fijado por el Estado. Ese es un mercado negro. Profe, ¿qué es un mercado negro? Dicho de otra forma, un mercado negro es un mercado alterno, paralelo, donde los precios que se transan son mayores al que ha fijado el Estado. Eso termina siendo un mercado negro. Ahora, cuando nosotros hablamos de mercado negro en nuestro país, solemos siempre evocar las épocas del gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, gobierno en el cual se fijaron precios de algunos productos. Por ejemplo, imagínate que tarro de leche, el gobierno analiza y dice qué abusivo es Gloria, qué abusivo es Laiven, es Cle, porque los tarros de leche a 350, la gente más pobre, los que están en pobreza y extrema pobreza, no alcanzan el precio del producto. Sienten que 350 es mucho. Para que logren comprar tarritos de leche, el Estado fija un precio, dice 250. Pueden venderlo a menos si quieres, pero máximo 250. Gloria, Nestlé Live, no ofrezcan su tarro de leche a más de 250. 250 es el precio máximo al cual pueden adquirirlo. ¿Qué genera ello? Eso genera un caos. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, si tu familia antes con 350 tenías un tarro de leche, pregunta, ahora 250, ¿no te darían ganas de comprar más tarros de leche debido a que tienes más capacidad que si te iba? Sí, y yo también, y todas las familias en general, sabiendo que su dinero ahora vale más tarros de leche, podrían adquirir más de este producto. Y no solo eso, lo estipulado por el Estado va a cumplir su cometido. Ahora, muchas familias que antes no accedían al tarro de leche, como lo ven a 250, ya comienza a estar dentro de su presupuesto, se suman al mercado. O sea, no solo tienes consumidores que van a adquirir más porque tienen mayor capacidad, sino que ha sumado nuevos elementos al mercado. Eso es por el lado del comprador, pero que por el lado del vendedor, el vendedor siente que a 250 ya no le es tan rentable producir tarros de leche. O sea, dice, ¿por qué me voy a matar ofreciendo el tarro de leche a 250? No, ya no le es tan rentable. ¿Qué hace? Lo que hace es comienza a sacar sus productos del mercado o lo que hacen la típica a los vendedores, acaparan el producto. Es decir, si yo tenía 100 tarros de leche que ofrecer en el mercado, de pronto, un día, justo el día que el Estado pone su norma de fijar precios, voy a esa tienda y solamente 10 tarritos. Solo hay 10 tarritos. Profe, los otros 90 los otros 90 los puse en una casa al costado, lo puse en un almacén que tenía, por ahí mi sala se volvió un depósito, no sé, pero guardo esos otros 90 tarros y solo ofrezco días al mercado al precio que el Estado ha dicho. Profe, ¿y qué genera esto? Colas, largas colas, porque la gente, el montón de gente no va a conseguir todo el producto que existe en el mercado y esto genera largas colas. Profe, finalmente, ya está la escasez, ya estamos en la escasez, estamos en la escasez, finalmente, tú vas a hacer tu cola y ¿sabes por qué lo almacenaron? Ya te explico, Mérida, piensa como vendedora. Imagínate, ¿no? 3.50 vendías tu tarro de leche, ahora te dicen que lo bajes a 2.50, lo guardas. ¿Y sabes por qué lo guardas? Porque tú sabes que la gente está desesperada por conseguirlo. De manera formal, tú estarías obligado a vendérselo a 2.50, de manera formal. Profe, de manera informal, es decir, vendérselo por lo bajo, sabiendo una persona que ha hecho dos o tres o cuatro veces su cola y no consigue el producto porque todas las tiendas están haciendo lo mismo, pregunta, aprovechando la necesidad de esa persona, ¿se lo venderías a 2.50 igual? ¿Se lo venderías a 3.50, que era el precio anterior? ¿O podrías incluso vendérselo a más? Claro, mira, por ejemplo, Carlos Alberto me dice, profe, lo podría vender a 5. Y eso es lo que iba a pasar. Llegamos al tercer punto, la escasez y la gente sabiendo que en los mercados formales sí lo conseguiría el precio, pero estos mercados formales están desabastecidos, profe, ¿qué obliga? Obliga a la gente a tener que buscar vendedores clandestinos, es decir, alguien que de pronto te ve desesperado y te dice, oye, ¿qué te pasa? que no consigo tarros de leche, oye, yo conozco, mira, aquí a la vuelta hay una persona que te vende, pero no lo delates, porque si tú lo delatas le cae la policía y de pronto el policía todos los productos que están ahí se ponen en venta y cuando se ponen en venta, medio Lima, medio Lima de todos los distritos va a venir a ese lugar y se acaba el producto y después ya no lo volvemos a ver. Entonces, él consigue el producto, así, solapa, de manera muy solapa, dile que te venda tarros de leche y tú vas, te lo vende a cinco soles, te dice, oye, pero, ya sabes, no llegas nada y te lo vende a cinco soles, cada producto te lo vende a cinco soles. Profe, ¿qué genera ello? Genera pues que en los mercados oficiales si logras conseguirlo, lo consigues a dos cincuenta. Profe, ¿qué es lo más común? Que hagas medio día de cola y logres obtenerlo o que hagas medio día de cola y no logres obtenerlo y no es el único producto. Profe, entonces, ¿cómo lo consigo? Lo consigues sin cola, pero pagando cinco soles. Porque eso es lo que hace un revendedor, pues. Un revendedor no te va a vender el producto al mismo precio al cual él teóricamente lo ha conseguido. Te lo va a vender a un precio mayor. Eso es un mercado negro. Pregunta, pero en los conciertos no hay mercado negro. En los conciertos no hay mercado negro. Hay reventa, pero no hay mercado negro. Profe, ¿pero por qué? Pregunta, ¿cómo empezamos un mercado negro? Habla, ¿cómo pensamos? ¿Qué tenía que pasar para que surja un mercado negro? ¿Cuál era el primer requisito para que ocurra un mercado negro? ¿Y quién lo fija? ¿La empresa? ¿Quién lo fija? El Estado. En el concierto, yo no veo que el Estado esté fijando precios, en cambio aquí lo está fijando el gobierno. Ese es el primer paso. Las acciones del Estado han generado escasez. La escasez genera que haya especulación, acaparamiento, y finalmente, pues, se trancen productos en mercados paralelos, informales, alternos, donde el precio de ese mercado es mayor al precio que ha fijado el Estado. Pregunta clase, ¿se entiende el concepto de mercado negro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por favor. Todos me dicen que sí, la mayoría me dice que sí, todos me están diciendo que sí. Ya. Vamos a la realidad. Profe, el día de hoy, Perú fija precios de algunos mercados, sí. Profe, todavía, sí, sí, pero son mercados muy puntuales. Lo más principal, lo más común, tienen a ser los medicamentos. Hay medicamentos en el cual, hay medicamentos en los cuales el Estado fija precios. Por ejemplo, los genéricos. Pero es curioso, porque estos genéricos, a pesar de que tienen precios fijados, la gente los ha solido conseguir cuando a veces las tiendas formales, las farmacias, las cadenas de farmacias formales, te dicen, oye, ¿sabes qué? No hay, no hay genérico, no hay genérico, no llega el genérico, y tú sabes que es barato. Finalmente, Profe, ¿qué pasa? Lo que pasa es que se están vendiendo, se están especulando en un mercado negro. Y en el mercadito negro, el genérico no cuesta igual, pues, cuesta mucho más. Profe, me da mi comprobante pago, no te van a dar, pues, y la gente que participa ahí sabe que son mercados donde incluso el producto podría ser bamba, ¿no? Así que mucho cuidado con los mercaditos negros. Vamos a la parte real, porque esto de Perú, mercado negro, ya no es mucho. Profe, ¿dónde se da? Venezuela. Venezuela y mercado negros, ¿no? De alimentos principalmente. Pero vamos al mercado más real. Que tiene que ver, pues, en este caso con, este... ya, a eso justamente quería ir, Carlos Alberto. Vamos a la economía más real. Los medios de comunicación suelen confundir lo siguiente, suelen decirle mercado negro a todo mercado ilegal. Pregunta, ¿el mercado negro es un mercado ilegal? ¿Sí o no? Por ley, por ley, el Estado está fijando precios y a los que incumplen la ley, entonces, ¿qué sería? Profe, es un mercado ilegal. Sí, es un mercado ilegal. Todo mercado negro es un mercado ilegal. No por el producto, sino porque una ley está vulnerando, pues, el precio fijado. De hecho, el Estado sanciona a las personas que incumplen con venderte un producto en el mercado negro. O sea, el mercado negro sí es un mercado ilegal. Pero consulta clase, ¿todo mercado ilegal es mercado negro? ¿Todo mercado ilegal sería un mercado negro? No. Todo mercado ilegal no es un mercado negro. ¿No? Entonces, los medios de comunicación confunden. ¿Por qué? Porque le llaman mercado negro a todo mercado ilegal. Un ejemplo, mercado negro de San Jacinto. Oye, mira, ahí se venden autopartes de autos robados, celulares robados. Oye, mercado negro de órganos. Ya, ¿no? Ahí se vende en peso órgano, ¿no? Mercado negro de trata de personas, ¿no? Mira, ahí se vende de trata de personas. Oye, mira, mercado negro de droga, ¿no? Mira, ahí está un mercado negro. La pregunta es, ¿en todos estos mercados el Estado fijó precio? No, no. Entonces, ¿son mercados negros o solamente son mercados ilegales? Solo son ilegales. Cuidado con los medios de comunicación. A veces suelen confundir los términos y suelen confundirnos a nosotros también. Listo, vamos con otros mercados. Los otros mercados, pero estos mercados son fáciles, ¿ah? Porque ya lo dije ya, en el mercado de factores productivos, tienes el mercado de recursos naturales, donde lo que se intercambian son recursos de la naturaleza o terrenos por dinero. En el mercado de trabajo, el mercado laboral, se vende fuerza de trabajo, la empresa es la que lo compra. Y en el mercado de capitales se venden máquinas, se venden acciones, títulos de valor y la empresa, en este caso, pues es la que compra ello, las familias vende esto, ¿no? Todo por dinero igual. Entonces, son otros mercados, son mercados, pero ya tienen que ver un poco más con el mercado de factores productivos. Clase, con eso hemos finalizado esta sesión, ¿no? Me alegra bastante que se haya hecho con éxito. Pasaremos rápidamente a las dirigidas, que veo que están muy ansiosos por las dirigidas. Vamos con la primera. Ernesto es un trabajador encargado de llevar grandes volúmenes de bebidas de gaseosas a los diferentes negocios para que estos puedan ser adquiridos por las distintas familias. Podemos señalar que Ernesto participa dentro del proceso económico en la fase D. Claro, muy bien, muy bien, muy bien a todos, muy bien, muy bien, excelente, ¿no? A ver, esta ronda se lo lleva por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, voy a mencionar el primero nada más, Mérida. De manera general, la mayoría me ha respondido bien, esto es circulación. Claro, el traslado, intercambio de productos se da en la circulación. ¿Quién me respondió primero Mérida? Entonces ahí va un puntito Mérida. Vamos con la segunda pregunta, segunda pregunta. A las familias se les considera propietarias de su trabajo, estas lo ofrecen a la empresa a cambio de, muy bien, Esperanza, Esperanza se lleva esta ronda, muy bien a los que están participando, claro, las familias otorgan trabajo, ¿a cambio de qué? A cambio de un salario, ¿no? Esto lo hemos visto, pues, en el modelo del flujo circular de la renta, ¿no? Esto se hace a cambio de un salario, dos barquito, barquito dos, ¿no? Listo, vamos con la pregunta número tres, ¿sí? Pregunta número tres. Félix se compró un celular de alta gama, un equipo ya usado, cuyo precio era casi la mitad de su precio de mercado. El mercado en donde lo compró se clasifica como, esta ronda se lo lleva, espérate, me parece que es Nagelli, a ver, a ver, a ver, no, es, o sea, sí me han respondido bien, ¿ah? Pero la ronda se lo lleva, sí, Nagelli, está bien, Nagelli, Nagelli un puntito también, la primera en responder, pero todos los que están participando me están diciendo bien, es un mercado ilegal, pues, es un mercado ilegal, ¿no? Si cuyo precio era casi la mitad de su precio de mercado, es un equipo ya usado, bueno, yo entiendo que este mercado se aproxima bastante al mercado ilegal, pues, ¿no? Tres casitas. Cuatro, pregunta cuatro, vamos con la cuatro. Marcia es una pequeña empresaria dedicada a la venta de comida en el mercado, dentro del modelo de flujo circular de la economía, ella se ubica en el mercado, correcto, muy bien, Nagelli, dos, es el mercado de bienes y servicios, correcto, mercado de bienes y servicios, cuatro avión, cuatro avión, tómale foto. Tómale foto. Tómale foto. Y, m,